Hola, buenos días mis chicas, pues ya es viernes gracias a Dios y pues vino Jimenita de visita así que anda ahí con Carlita, Carlita ahorita está haciendo exámenes pero ya gracias a Dios creo que, bueno no, no terminan hoy viernes, terminan la siguiente semana porque como les comento fue un super raro esto, que empezaron los exámenes jueves y viernes y creo que a partir de lunes ya hay más exámenes y pues la verdad que está super raro que se hagan así pero bueno, pues vamos a empezar chicas, ahorita voy a ir a hacerle desayunar a las niñas nada más que quise meterme a bañar primero y también eché ropa a la lavadora pero la voy a ir a prender porque como me baño luego se me acaba el agua y ahorita le voy a... listo, ya está trabajando para que le haga eso y pues ya voy a hacerle desayunar a las niñas, creo que ya están desayunando se prepararon cereal con leche y yo en la mañana hice huevo con chorizo hola ¿estás jugando a las casitas? Carly, si tú agarras de huevito con chorizo mira, recojan todo eso porque se pueden tropezar porfa mamá no sé quién es Flash miren, ahí anda la Tommy ay, Tommy mira, pues aquí está ah, no ¿ya desayunaste, Jime? cereal ¿cereal con leche? sí, pero no voy a caber toda ok, mamá les de pide un poquito híjoles porque tienen todo afuera miren todos los trases que hay para lavar el día de hoy y pues voy a limpiar la misa rapidísimo ¡Gracias! 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 oh, 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 oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ay, 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 ay Ay, ay, ay Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chicas, estamos planeando, Marcito y yo, hacer unas gelatinas, quiero hacerle una gelatina de café para mi esposo y para mi suegro, y a mi papá yo creo que le voy a hacer una de nuez para enviársela, todavía mis hermanos no han dicho nada de si vamos a ir a ver a mi papá, pero pues lo más seguro es que no, porque mi hermana todavía está en el proceso de cambiarse de casa y con su negocio y la verdad que ahorita tiene que darse prisa porque pues tiene que entregar la casa y tiene que poner lista la otra para poder vender, o sea adaptarla, adaptar la casa pues para vender ambas de esas, y no creo que pueda y Araceli pues a lo mejor va y los visita un ratito y mi hermano Rafa, pues yo creo a lo mejor también, y yo quiero llevarle una gelatina y algún regalito, pero pues a ver qué pasa, nosotros nos vamos a ir ese día al campo y yo creo que ya la vamos a pasar, nos vamos a llevar a mi suegro para allá un ratito y queremos pasarla en el campo, y pues voy a invitar a mis papás, a ver si quieren ir a pasarla ya, pero pues a ver si quieren chicas, porque luego mi papá si es muy de, de, aquí está Marcita que quiere pasar, pasenle, que se va a poner a barrer y me está así como que a ver a qué horas terminas de platicar para poder pasar, pero si este, mi papá como que casi no le gusta dejar su casa los fines de semana, siempre quiere estar ahí, entonces pues a ver qué nos dice, a ver si quieren un ratito al campo y pues ya, les estaré grabando lo que hagamos, y bueno, pues ya terminé la sopa, voy a hacer hoy chuletas ahumadas, con, no, no es ahumadas, son chuletas con frijolitos y quiero hacer un guacamole, así que ahorita voy a ir a traer aguacates, porque no tengo ni ajo, ni tomates, ay chicas, ya es viernes, ya, cuando llegue el viernes ya sé que ya se me está acabando, no tengo la despensa, pero si ahorita voy a ir a traer eso para hacer un guacamole y pues con frijolitos y unas chuletitas y la sopita aguada y es lo que vamos a comer el día de hoy, ya como les comento, pues ya quedó la sopa, este, y qué más, y bueno, pues déjenme les sigo y al ratito nos vemos. ¡Gracias! 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 Miren chicas, cómo le quedaron las uñas a mi hermana. Se las acaba de hacer. Me gustó el color que escogió. ¡Gracias! Ya llegamos de Waldo Bueno hace rato que llegamos de Waldo Y me puse a terminar de editar el video para subírselos Ya se está subiendo chicas Así que dice que quedan 15 minutitos Y ya está arriba en Youtube La verdad que se me fue el día ¿En qué? No sé chicas, no alcancé a recoger aquí arriba Ya quité ahorita rapidísimo la ropa que tenía en el tendedero Porque ya empezó a llover Así que dije voy a quitarla Hay una que todavía está húmeda Y esa la dejé aquí en el barandal Porque como les comento pues ya empezó Ahorita está chispeando Pero dijeron que iba a llover muy fuerte A partir de las 7 Y pues ahorita ya son las 9 de la noche Así que Pues no está lloviendo tan fuerte Pero ya empezó Y tengo un caos chicas Miren ahí está colgada toda la ropa Que quité del tendedero Y voy a Iba a lavar el baño Saqué las toallas Todo eso es ropa sucia Que también tengo que seguir lavando Este Ahí tengo esas toallas Que saqué Porque voy a lavar el baño chicas Pero Pues ahí dejé todo Ay quien dejó esa toalla Ahí tirada Hay que levantarla Y Y pues esa ropa También la quité del tendedero Son sábanas de la cama de Carlita Y ropa de mi suegro Nada más que La puse ahí Porque voy a Fui a quitar más ropa Y pues tengo aquí el ventilador Chicas Es de mi suegro Me lo prestó Hace bastante Bastante calor Así que Le dije que me lo prestara Y Pues sí chicas Voy a Esperarme Nada más a terminar de Subirles el video Y me voy a poner A tender la cama de Carlita Porque todo eso Se lo quité de su camita El día de hoy Para lavárselo Y ponerle Sábanas y cobijas limpias Así que Pues ya están secas Y ahorita se la voy a tender Nada más que Subo esto y ya Voy Y pues ahorita nos vemos Hola chicas Buenos días de sábado Bueno para mí Ya es sábado Este ya saben Que luego no subo los videos Como debe de ser Y pues ahí anda Carlita Acostada todavía Vengo yo llegando del dentista Este estoy súper contenta Me dijo la dentista Que ya los dientes de arriba Ya Ya están listos Este De hecho me dijo que me puso Ay que me puse El fierro Que va de aquí a acá Que ya es más grueso Y ese ya no se va a mover Dijo que ese ya se queda ahí Este No recuerdo Cómo dijo que se llamaba Pero que ese ya era de acero Entonces dijo que ya nada más Para la siguiente cita que tenga El siguiente mes Me van a bajar este diente Es que me dijo Piénsalo muy bien Como quieres Te podemos subir este un poquitito Más para arriba O te podemos bajar este Al nivel de este Y me dijo Tienes estos días para pensarlo Este De cualquier manera Dice Se supone que los dientes Deben de estar así Estos dos Un poquito más largos Que este O sea que ya me decía Que este era el correcto Que no deben de estar Todos al nivel Pero la verdad que a mí no No me gusta Cuando me río Como que me gusta Que estén más parejitos Y no Que no esté tan arriba Así que ya le dije Que ya decidí Que quiero que me baje Este un poquito O sea que me baje al nivel De este Y es lo que va a hacer Y de abajo Ya nada más Me comenta Que hay que esperar A que se cierren Los huequitos Que tengo Este Y este Y ya sobre eso Ya nada más Va a Hacer que coincida La mordida Ya cerrando eso Ya nada más Que coincida la mordida Y ya terminé Chicas Es lo que me dijo Estoy súper contenta Porque la verdad Que ya Va bastante tiempo Vamos a ver una peli Ahorita vemos una peli César Una peli Y este Y vemos Y vamos a desayunar Ahorita vamos a desayunar Chicas Vamos a ver una peli Porque tuve la cita A las 10 y media Pero estaban dormidos los niños César me acompañó Le dije que Si me acompañaba Porque de ahí Pues llegamos a Soriana Para comprar Para hacer gelatina Para mañana Día del padre Así que Compré flan Para hacer a mi esposo flan Y compré Para hacer gelatina De café Para mi suegro Así que Compré varias cajas De flan Compré tres Porque espero A ver si le puedo Mandar una A mi papá Este Y bueno pues Esos son los planes Del día de hoy Hacer las gelatinas Para mañana Dominguito Día del padre Y apapacharlos Y mis hijos Ya están listos aquí Ya están todos Que se quieren venir A acostar A ver películas Chicas Y yo con tantas cosas Que tengo que hacer Solo una Solo una Mientras comemos Gracias Miren aquí anda Omar Hola Omar Buenos días Buenos días Así que aquí están Los tres Y miren Ya pusieron ahí Una película Así que quieren Que estemos Y luego Que creen chicas Que fuimos Al dentista Y pues yo me voy Caminando Y regresamos Caminando Este no está Tan lejos No sabría decirles Como unos 20 minutos Hacemos Caminando Pero Nos agarró El agua Salimos de ahí Nos fuimos Y estaba súper nublado Pero nos fuimos bien Ya de regreso Saliendo de ahí De Soriana Este Ya estaba El Chispeando Pero era una chispita Que Uno dice Ay no moja Pero sí 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 moja Llegamos Este mojados Pero bueno Así que ahorita Voy a hacer rapidísimo Desayunar Porque ya tenemos Bastante hambre Y luego Me voy a poner Bueno al ratito Hago las gelatinas Para que los niños Me ayuden a prepararlas Este Y pues tengo mucho Que recoger No voy a lavar El día de hoy Porque como les comento Pues está súper nublado Y está Chispeando Así que ni Cómo lavar Pero pues sí Me voy a poner A hacer limpieza Quiero dejar aquí Todo limpio Para Este Mañana Domingo Este Pasarla Sin hacer Qué hacer No hacer Nada Así que pues Son los planes Y pues muchísimas Gracias Por quedarse Otro día más Aquí En este Su familia Miren chicas Aquí tengo Lo que compré Ahí en Soriana Y pues Estaba la promoción Que en la compra De dos cajas De dos cajas De flan Te regalaban El tercero Y pues Aproveché Así que me traje Dos De todos modos Iba a comprar dos Porque La vez de mi hermana Hice dos Y pues Me regalaron Y pues me regalaron El tercero Y compré La grenetina Compré Para hacerla De café Así que Ya tengo aquí Las cajitas Voy a hacer Tres Tres de café Y por acá Tengo la leche Condensada Y la evaporada Para la crema Para la crema De café Chicas ¿Qué crees? ¿Qué mi amor? Le tengo una sorpresa Ay Qué sorpresa Por fin Voy a tener Mi canal Ay no Hija Todavía no sé No Ay corazón Y bueno Pues ya puse La cazuela Voy a hacer Desayunar Y esto Para hacerlo Al rato Chicas Ya terminamos De desayunar Gracias a Dios Y es la Una de las tres No puedo creer Que tan rápido Se pasara el tiempo Ahorita Lo primerito Que voy a hacer Es Voy a Lavar Los trastes Miren Hay bastantes Trastes Por lavar Voy a guardar Eso Y me voy a Poner A Preparar Las gelatinas Este Ya no Les voy a Mostrar Como las Hago Chicas Porque Pues siempre Les muestro Como hago Las gelatinas De café Y de Del flan Ya se los mostré Así que no Las voy a Aburrir Con lo mismo Y Qué Creen Chicas Que me hice Un cafecito Ahorita Lo voy a Calentar Otra vez Porque Como les digo El día Está Súper Frío Ya tenía Un mes Chicas Sin tomar Café Un mes No puedo creerlo Que Lo logré Pero hoy Por el clima Si dije Ay no me voy a hacer Uno Pero ya no La idea es de ya no Tomar café Quiero Dejarlo Así que pues La verdad Si es mucha Ventaja Ya un mes O más Un mes Pero Ya no se me antojaba Y como me estoy haciendo licuados En la mañana A veces me los hago de plátano A veces de guayaba Entonces Eso como que me quitaba La ansiedad del café Y Y Pero hoy si Hoy si No tenía Tanto antojo Pero tenía ganas De algo calientito Y dije Bueno ya tengo mucho Que no tomo café Así que me lo voy a hacer Y fue lo que hice Y pues ahorita Ya Hago eso Y en un ratito más Empezamos con la limpieza De la cocina Chicas pues nos estamos colando En este video Porque queremos mandar Felicitaciones de cumpleaños A mi hermoso amiguito Jared Pues Yaret, que cumplas muchos, muchos años más Desde aquí te mandamos todo nuestro cariño Y muchos abracitos, muchos besitos Les voy a decir unas palabras muy bonitas Que se cumplan todos tus deseos Que te apaches, que te quieran Y que todos te quieran ¡Feliz cumpleaños! Hay que cantarle las mañanitas Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti ¡Feliz cumpleaños! Y pues ahora sí voy a mandar saluditos Aquí una amiguita me dijo que quería que Carlita le mandara saluditos Así que... Leche con pan Voy a mandar saluditos a Ceci Salens ¡Saluditos! A mi amiguita Ceci También vamos a mandar saluditos ¡Maribel! ¡Saluditos a Maribel! ¡Saluditos a mi amiga Dulce Moreno, Betty Vera, a mi amiguita Adriana, a mi amiguita Alejandra González, a mi amiguita Isidra Cruz, Marlene Espinosa, a mi amiguita Estefania Orozco, Yolanda Contreras, Zulma Zavala, Eva Muñoz, Fanny Mejía Voy a mandar saluditos a Evelyn, a mi amiguita ¡Saluditos amiga! Y bueno chicas pues aquí nos vamos a despedir, que tengan un hermoso fin de semana, que les vaya muy muy bien y les mandamos muchos besitos Y pues muchas gracias por estar otro video más con nosotros Y nos vemos ¡Adiós!